El Ayuntamiento de Seborbe tramita 74 ayudas al alquiler de viviendas. El consistorio ha sido por primer año punto de tramitación y ha prestado servicio de asesoramiento y tramitación a un total de 74 familias empadronadas en el municipio. El plazo para solicitar estas ayudas comenzó el 10 de junio y finalizó el 15 de julio. La Concejalía de Servicios Sociales y Juventud han tramitado las ayudas al alquiler, tanto general como joven, a un total de 74 familias de Seborbe. El aula de la juventud ha sido el punto de tramitación para los menores de 35 años, mientras que las oficinas de servicios sociales lo han sido para las ayudas al alquiler general. El programa de ayudas al alquiler de viviendas en la Comunidad Valenciana 2021 tenía una cuantía total máxima de 15 millones, de los que 6.409.000 euros se destinaban a los jóvenes. Este ha sido el primer año que el Ayuntamiento, a través de las Concejalías de Servicios Sociales y Juventud, ha sido punto de tramitación y no será el último. Antes asesorábamos a las familias que querían pedir las ayudas al alquiler y ahora, además, las tramitamos, señala Estefanía Sales, concejala de Juventud.